Bueno, les quiero presentar una nueva adquisición que obtuve. Es un soprano marca Blessing, si se puede ver aquí. Y pues yo empecé tocando el saxofón alto y había querido el soprano. Y pues hoy lo acabo de recibir, no lo he tocado, no sé cómo suena. Y me gustaría mostrarles cómo suena el soprano marca Blessing. Si pueden ver aquí es la pieza principal. Viene aquí con su escobillón, lo he metido aquí adentro para que se mantenga seco. Y pues bueno, tenemos dos piezas. Tenemos una que es recta y una que es un poco curvada. Este, nunca he tocado un soprano, así que pues voy a intentar con el que es curvado. Y tengo por acá la caña, la metí como por unos 15 minutos al agua porque es una caña nuevecita para soprano. Es Plastic Cover 2.2. La voy a poner por primera vez. Y pues la verdad estoy nervioso por saber cómo, si voy a poder tocar o si voy a poder salir algún sonido. Este, espero y salga algo bueno. Bueno, aquí viene esto que la verdad ni siquiera lo había visto. Nada más que no me agrada mucho. Yo estoy acostumbrado a utilizar esto por el saxofón alto. La verdad no sé si se necesite para el soprano porque veo que muchos ni siquiera lo utilizan. Un saludo a mi tía que anda por allá, este, lavando unas ollas. Bueno, pues este, que yo sepa, pues así va. Me siento un poco incómodo, no sé, no sé, no. Bueno, yo creo que, yo creo que no lo voy a utilizar. Bueno, pues como les comento, es primera vez intentando el soprano marca, marca Blessing. No sé si lo estoy haciendo bien, pero... Vemos que sí. Como pueden ver, es muy diferente al saxofón alto, ni siquiera puedo sacar, pude sacar un ruido. Bueno, pues como pueden ver, es muy diferente al saxofón alto, ni siquiera puede sacar, pude sacar un ruido. Bueno, pues lo que sí sé es que, este, se tiene que practicar como por unas dos semanas, para que ya, este, tu boca se empiece a acostumbrar con el soprano, este, saltando de alto a, este, a soprano. Bueno, pues, este, parece ser que voy a tener que practicar, este, por unos días, para que salga, este, buen sonido. Pero, pues bueno, eso era lo que les quería enseñar, este, primera vez intentando un, este, soprano. Bueno, bueno, eso es todo, este, y gracias.